Hola, yo soy un dinosaurio y hay algo que tengo que decirles, es la increí... Hola chicos, ¿cómo están? Este es mi amigo Renzo de Inicial con su cupacopia y su hermanito, o es Santi. Su hermanito, bebito, bebito, Santi, Santi... ¡Ay no! ¡Santhys! Un poquito, un poquito, pero bueno... ¡Fuera! ¿Qué quieres jugar? Un juego. ¿A qué? ¿Chapadas? ¡Ya! ¡Vámonos! Allá, sí, Santi. Lo siento, sí. Lo siento. Vamos a empezar. Ian, ¿qué quieres jugar? ¿A? Pues sí, a ser ladrón. ¿Chapadas? Ya sé, ya sé. ¿Chapadas? 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 Ya, yo chapo. No, pero vamos a tener personajes. Sí. Yo me llamo Renzo. ¡No! Personajes de videojuegos. ¡Optimo Prime! No. Mario. ¿Las guisantes? ¡Sonic! Voy a ser Invencible. ¡Ju! Porque soy el Increíble. Yo Cuphead. Yo Cuphead. Cuphead. Dijo Cuphead. 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 Es Cuphead. Cuphead. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Soy Sonic. ¡Lo veo! ¡Lo tengo, Renzo! ¡No! ¡Apada! ¡Woohoo! ¡Ah! Chavo. ¡Eh! ¡Eh! ¡In mortal! ¡No puedes! ¡In mortal de casa! Ok. ¡In mortal no puedes! No puedes! ¡Que tápó! ¡En 땅! ¡AH! Deкрapó ¡No! ¡Invencible! ¡Invencible! ¡Listo! ¡Chapada! 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 ¡Otra cosa! ¡Escondidas! ¿Escondidas? ¡No! ¡Escondidas! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Me ocurrió una buenísima idea! ¡Qué personaje es más fuerte! ¡Es un tour de peleas! ¡Vamos! ¡Piñas! ¡Pinches! ¡Pinches! Vamos a hacer un combate entre Sonic, Benficentis y Cuphead, los tres, vamos a ver quién es más fuerte, Sonic, yo soy yo, Cuphead, no, escucha, y este va a ser este, no, ¿cómo que Fizz? Va a ser Bowser, va a ser Bowser, va a ser Bowser, no, 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 si lo hacéis antes, ya, ok, 3, 2, 1, come on, super up, todos tenemos 100 de vida, It's so cool, ya, como sea, eso no hace nada, Ah, leche, que, uh, Vamos a plantar, chai, y sentí sin fuego, Ah, no, Tintum, perdió Sonic, Solo quedan Cuphead y lanzaizantes, Te estoy disparando y te quita 5, 5 de vida, Pup, pum, pum, primera vez, el flotón, Pup, pum, 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 Hisantraezoras, S wasn't Got Got Tsip, Solo tiene, ahora, Assassin, como recibió pocos años, tiene 10, digo, 20 de vida pero lanzáis antes por tantos paros ahora solo tiene 10 de vida Ronda final el fuego los va a matar a ustedes si se acercan más acá se van a quemar y también si se acercan más allá también se van a quemar el fuego está avanzando Sonic en tercer lugar lanzáis antes en segundo y en primer lugar está Cap Head